Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este acto que conmemora el décimo aniversario de la asociación BIM. Para la biblioteca pública del Estado de Ceuta es realmente un honor, es una fórmula que empleo muchas veces, a veces es una fórmula habitual, hoy no es una fórmula habitual, para nosotros lo digo emocionado, es un auténtico honor, un placer, poder compartir este acto con vosotras. Gracias. 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 Muchas gracias a Pepe Alarcón por sus palabras y por su gesto tan emotivo que realmente yo sé que lo siente porque como él ha dicho hemos sido compañeros de trabajo bastantes años y hemos compartido muchas fatigas y muchas luchas. bueno pues la verdad que yo venía bastante entera teniendo en cuenta la cantidad de emociones que hemos tenido últimamente y al final pues la verdad es que has conseguido un poco debilitar mi estado de ánimo. En fin, vamos a retomar el tema y presento aquí a mi amiga y vicepresidenta de la Asociación Dismun Paloma Manzano que casi no llega porque el barco no salía. Entonces bueno pues al final hemos conseguido que esté aquí porque esto lo hemos preparado todo el equipo de Dismun y ella conmigo desde luego en la distancia. Bueno yo voy a empezar contando un poco cómo es la asociación, cómo empieza la asociación Dismun y cómo se crea la asociación Dismun en el año 2005. Aquí empiezo diciendo que la historia comienza lógicamente como todas con un proyecto mental o con una motivación que tenemos todos en un momento determinado, un proyecto de futuro. Mi motivación parte de tres ideas fundamentales. Yo coincido en ese momento en el que acababa de venir de seis años de estar en Marruecos como maestra y había estado trabajando en un centro español allí, había estado viendo pues todas las necesidades que padecen tanto las mujeres como los niños en esa zona. Me había implicado con algunas asociaciones de mujeres y la verdad es que mi ánimo estaba bastante caliente con ese tema. Cuando llegué a Ceuta, bueno yo soy de Ceuta lógicamente, pero había estado seis años fuera y cuando vuelvo pues se me presenta otra oportunidad que es el ir a los campamentos de Tindú del Sáhara y comparto un proyecto de participación con las mujeres saharaui de alfabetización. Esa es la segunda motivación. La tercera motivación, que también fue muy importante, en ese momento escucho una cuña por la cadena SER en el que se necesitan familias de acogidas para niños ucranianos. No me lo pensé, llamé por teléfono y a partir de ese momento acogí una niña ucraniana. Estas tres motivaciones juntos con mis ideas o mis ideales desde hacía muchísimos años pensé que era muy importante que para poder seguir aportando mi granito de arena a este mundo en el que estamos no podía seguir trabajando sola y los años así me lo ha demostrado. Es decir, que trabajar en grupo, trabajar en asociación es lo que realmente da buenos resultados, tiene el amparo de la sociedad, tiene el amparo del entorno donde estamos viviendo y además se constituye a nivel legal. A partir de aquí, en el verano del 2005, me pongo en contacto con un grupo de mujeres que estaban muy implicadas en todos estos temas sociales, sindicales, políticos y que yo sabía que en algún sitio se les removía el alma. Contacté con ellas y les conté mis planes y mis proyectos. Lógicamente, no teníamos muy claro cuál iba a ser el colectivo con el que íbamos a trabajar. Sabíamos que queríamos trabajar y aportar algo, pero no sabíamos todavía que era ese algo el que íbamos a aportar. En diciembre del mismo año, después de mucho trabajo de elaborar estatutos, de reunirnos en bares, en cafeterías, en la sede del PSPC que nos la dejaba, conseguimos elaborar todos los documentos para constituirnos legalmente y ya sí que teníamos claro que íbamos a trabajar con los colectivos más vulnerables que eran, lógicamente, y siguen siendo las mujeres y los niños y las niñas. Aquí, llenas de mucha ilusión y mucho esfuerzo, nos marcamos el objetivo de cada una de nosotros hacer un grupo determinado de socios y socias para poder pagar una cuota y poder alquilar un local. Así, en el paseo de las calmeras, conseguimos un local que pagamos con la cuota de los socios, que desde entonces existen muchos de ellos que aún permanecen, y empezamos a decorar y a pintar ese local. Ya le habíamos puesto nombre a nuestra asociación, habíamos hecho el logo y ya también a partir de aquí sabíamos que íbamos a empezar a trabajar con las mujeres preferentemente. ¿Por qué apostamos? Pues apostamos por la educación en un principio. ¿Por qué por la educación? Por mi vinculación precisamente en el ámbito educativo. El ámbito educativo es el que yo manejaba y, además, paralelamente se dio la circunstancia de que me habían dado a mí un centro de adultos donde llegaban muchísimas mujeres que querían aprender español, que querían alfabetizarse y que no podían porque no tenían la documentación adecuada para ellas. Me pareció una barbaridad enorme que estas mujeres no pudieran tener el derecho a la educación. Entonces apostamos precisamente por empezar a alfabetizar mujeres con un grupo bastante reducido. ¿Con qué grupo de mujeres trabajamos? ¿Empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar con las mujeres fronterizas, que son las mujeres que actualmente, aún después de diez años, no están reconocidas su trabajo. No están, la mayoría y la inmensa mayoría de ellas no están aseguradas y que sufren diariamente el paso de la frontera. En muchas ocasiones la que no lo sufre por la frontera se queda pernoctas aquí en situaciones económicas, algunas de ellas bastante lamentables y, además, sin ningún tipo de formación. Las mujeres fronterizas fueron las primeras. Luego empezamos a trabajar con las mujeres del centro penitenciario, también algunos proyectos con ellos que continuamos, y ampliamos nuestros proyectos a las asociaciones de mujeres de las zonas más periféricas de esta ciudad. Se han atendido más de 100 mujeres por año en las puertas del campo, aulas que han sido cedidas por la dirección de este centro, y desde entonces se sigue manteniendo ese número de mujeres. En un principio fueron 25, pero, lógicamente, a medida que fueron pasando los años, esos grupos se fueron ampliando. Tenemos, desde hace muchos años, tres grupos de mujeres de tres niveles, en dos turnos, que son seis, y suele quedarse como 80 o 90 mujeres en lista de espera, por la falta de recursos tanto humanos como de espacio. Estas fueron nuestras primeras alumnas. Estas fueron nuestras primeras alumnas en el año 2006, y, a partir de ahí, se iniciaron una serie de proyectos, con ellas, que no han dejado de funcionar, a pesar de los escasos recursos que hemos tenido. Así se han dado los talleres de alfabetización, los talleres de español, talleres de prensa, con tres revistas que se han hecho y se llamaban Desde Dentro, en el que ellas publicaban sus propias iniciativas y sus propias vivencias, tanto las mujeres del centro penitenciario, como las mujeres de los talleres de las puertas del campo, como las mujeres de las zonas de las barriadas. Talleres de igualdad, de igualdad de género, taller de cine, videoforum, y, me lo paso rápidamente porque no quiero acaparar mucho, en el año 2007 nos vino, sin saberlo, el colectivo de los niños. Detrás de las mujeres, lógicamente, siempre están los niños. Entonces, era un colectivo que nosotros no sabíamos que existía, aún viviendo en Ceuta, desde hace muchos años, y nacida en Ceuta, no sabíamos que ese colectivo existía, y nos llegó el primer niño en el que nos quedamos un poco alucinadas cuando nos enteramos de que habían niños que estaban en Ceuta viviendo desde hacía muchos años y que estaban sin escolarizar. A partir de ahí, empezamos a trabajar con ellos, empezamos a buscar recursos. En un principio estuvimos en el antiguo Centro Escuela de Idioma de aquí, de la Plaza de la Constitución, y con personal voluntario, con planes de empleo y como pudimos. Esos niños, que en un principio fue uno, fue el efecto llamada de que vivían en Ceuta y estaban aquí, y se enteraron de que había una asociación que trabajaba con ellos, y empezaron a venir más niños. A partir de ahí, hasta la fecha, seguimos trabajando con ellos, como ya sabéis, por todos los medios de comunicación, y posteriormente, el año pasado, empezamos a trabajar con los menores del Centro de la Esperanza, a través de un proyecto del convenio con las ciudades autónomas. Hemos hecho también actividades con menores en centros educativos, con proyectos específicos, como el de interculturalidad, o proyectos, actividades relacionadas con el día de la infancia, etc. Aquí tenemos algunas de las actividades con los niños y las niñas, que algunos de ellos están por aquí. Aquí tenemos actividades con los niños y niñas nada más, porque son os, no son niñas, del Centro de la Esperanza. Y, a partir del año 2009, empezamos con los jóvenes. Los jóvenes eran colectivos con los que nosotros no habíamos tocado, por lo mismo que acabamos de decir. Es decir, que hemos ido abriendo abanicos. Los jóvenes, empezamos con un PCPI, sobre todo con los menores que están en el Centro de la Esperanza, y con aquellos alumnos y alumnas que no tienen titulación porque no han terminado la secundaria obligatoria. Empezamos con un PCPI de informática, y luego hemos trabajado con un PCPI de Escayola. Y, luego, nos abrimos a Europa en el año 2010. En el año 2010 llevamos un proyecto Grumbi con tres países, con un intercambio cultural que fue bastante interesante y duró dos años. Y hace tres años empezamos con el proyecto del voluntariado europeo, que ha sido un gran acierto para nosotros, que, de hecho, nuestras chicas voluntarias están por ahí, europeas, están por aquí, que las estoy viendo. Hemos tenido el primer año dos, empezamos con dos del tirón, nos arriesgamos a dos, el año pasado tuvimos dos y este año tuvimos dos. Nos tuvimos que acreditar como asociación para hacer asociación de envío y asociación de acogida, lo cual podemos mandar gente de Ceuta también a Europa de voluntaria, y nosotros recibimos. Eso lo hicimos más que nada para, aparte de darle la oportunidad a esos jóvenes de que conocieran otra lengua, otro país, otra cultura, de tener recursos durante todo el año. Porque este voluntariado europeo viene en octubre y se va en mayo o en junio. Lo cual son dos recursos que, cuando aprenden la lengua, son muy útiles. Y, además, hemos tenido muchísima suerte con todas las voluntarias que hemos tenido en la actualidad, porque la verdad es que trabajan muy bien, se implican en todo y ponen toda la carne en el asador en todas las actividades que ellas están haciendo. Bueno, nos queda un proyecto europeo, que lo hacemos la semana que viene, que se llama Oye mi voz, que es un proyecto para la participación de los jóvenes de Ceuta, en el que queremos que se sensibilicen y se impliquen en todos los procesos políticos y ciudadanos, que hayan una participación plena de ellas, que se les fomente en ello, que se les dinamice, que se sensibilicen en lo importante que es la participación de los jóvenes en el mundo actual. Y en el mundo actual de Ceuta, por supuesto que también. Bueno, aquí hicimos nuestras actividades y proyectos, que va a seguir Paloma, para que yo coja un poco de... ...cuando. Vale, supuestamente. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, de veros de nuevo. Y, bueno, voy a seguir para no cortar mucho la intervención que estamos haciendo. A continuación vamos a presentar algunas de las actividades que hemos hecho a lo largo de estos diez años, que han sido muchísimas. Entonces hemos traído algunos ejemplos. ¿Vale? Vamos ahí viendo fotos y yo voy a ir explicando. El año pasado hicimos un proyecto intercultural que se llamaba Entre Culturas. Fue un proyecto en el que disfrutamos mucho porque por primera vez trabajamos también con población subsahariana. Entonces intentamos que hubiera una comunicación entre los inmigrantes subsaharianos y las mujeres que participan en nuestros talleres de localización, porque ambos colectivos son personas migrantes. Y nos llevamos muchas sorpresas, aparte de amistades que surgieron entre ellas y entre algunos chicos, la sorpresa de cómo ellos veían la cantidad de cosas que tenían en común. Entonces fue un proyecto muy bonito que queríamos resaltar el último que hicimos. Y ahí tenemos algunas fotos. Luego también hemos hecho muchísimos... bueno, por nuestro vínculo y además, como ha dicho Maribel, somos una asociación de mujeres, bueno, que nuestro colectivo es de mujeres, quiero decir. Pues, evidentemente, desde el principio comenzamos a... iniciamos tanto el 25 de noviembre como el 8 de marzo. Eran días muy importantes para nosotras y de una gran actividad. Y sigue siendo de una gran actividad, estos meses nosotras estamos a tope. Y hemos hecho actividades de todo tipo. Algunas han sido dentro de las aulas y otras veces lo hemos hecho fuera de las aulas. Incluso algunas veces hemos implicado a colectivos y gente de fuera en estas actividades. Estas son las del 8 de marzo. Aquí estáis viendo un dibujo, un cartel que hizo el año pasado una de nuestras voluntarias, precisamente para esta fecha, para el 8 de marzo. Evidentemente, el otro colectivo, el segundo colectivo que para nosotras es fundamental en la infancia. Nuestros niños, nuestras niñas y todos los niños del mundo, evidentemente. Y, bueno, pues, también el día de la infancia es un día importante para nosotras y también hemos hecho actividades. Tanto dentro del aula y algunas veces pues lo hemos sacado al exterior como en las fotografías que hemos visto ahí que estamos en nuestra barriada, en la barriada de nuestras sedes. Otra, el día de la paz, también lo hemos celebrado con nuestros niños, con nuestras niñas, porque pensamos que es un valor fundamental que tenemos que trabajar cada día y señalándonos en ese día especial en el que ellos y ellas hacen actividades y se lo pasan muy bien. Como podéis ver las fotos. El día del refugiado, también lo hemos estado celebrando con otras entidades con las que hemos colaborado. Nos hemos reunido en zona, aquí en este caso hay fotos de la Plaza de los Reyes, del último día, bueno, del año pasado, donde estábamos en pleno proyecto de intercultura, así que ahí podéis ver como ya hay un grupo de chicos y chicas, las chicas son de nuestras mujeres, de nuestro grupo de alfabetización, y el tipo que hay de LIM. Y, bueno, pues, aquel día, como cualquier otro día, nosotros hemos estado ahí con nuestras pancartas, con nuestras cositas, igual que aquí, que fue, bueno, esto fue la tercera marcha por la dignidad, no, perdón, la tercera no, no, perdón. Luego hemos hecho otro tipo de actividades, ha sido un poquito más, bueno, de jornadas, como por ejemplo, aquí resaltamos la de Feminismo en las Religiones, porque fue una jornada muy bonita, que yo personalmente yo recuerdo con mucho cariño, porque yo nunca había visto el salón de actos del ayuntamiento lleno, y aquella vez estaba lleno, pero lleno, lleno no se cabía. Eso me siento. ¿Te gustaría ser político? No, porque son unos chorizos y unos ladrones. Lo veo en las noticias. Por ejemplo, yo he ido al oculista, y me he tenido que estar dos horas hasta que me atiendan por falta de personal, porque se están cargando la educación, la sanidad, recortan, y eso no se puede ver. ¿Te gustaría ser político? No, porque son muy descerebrados y, aparte de eso, no tienen sentido. Por el que sueña con saltar una frontera, por el que lo consiga y por el que muera, escucha mi canto, también va por ti, compañera. Ojalá antes de matar a una mujer el hombre se autodestruyera y fuera, el machismo una cosa de antaño, que Pérez Reverte se metiese la lengua en el coño. Perdónen mi lenguaje, me altero, cuando pienso, ¿qué pasó con eso de los niños primero? Treinta menores negados de su derecho a aprender, si fuesen blancos no se lo podría creer. Racismo institucional que no puedes ver, tanto tienes, tanto vales, tanto vas a valer. Yo soy un negro del campo, no el príncipe de Belén. Soy la mujer que está al mando, tú a obedecer, la niña que juega y el niño también. ¿Qué pensarán mañana de este mundo que yo les dejé? ¿Qué pensarán mañana de este horror que no se acaba? ¿Qué pasará mañana con las almas marginadas? Yo quiero limpiar mis manos manchadas. Hoy el pecado capital es nacer a este lado del globo y no decir nada. Aunque seamos pocos, somos suficientes. Y para ponerle voz a aquellos que silencien, somos la resistencia en Occidente. Y ante un sistema injusto, somos disidentes. Por la dignidad de la mujer del hombre. Por la de los niños y la de los que no tienen nombre. Por los que sueñan con un mundo mejor. Por los que a veces no duermen, causa del dolor. Que sienten en sus carnes cuando es otro el que padece. Por el que no gira la cara cuando la injusticia crece. Por los que ya no están y lucharon hasta la muerte. De mí para ti, porque te lo mereces. Y déjenme que siga con mi retraída. Permítanme que llame genocidio de Palestina. Y si un humano muere ahogado al intentar cruzar a nado. Llámenlo asesinato, no perder la vida. La piel no es la que corta, es la concertina. El inmigrante no te roba, te roba la infanta Cristina. Tu vecino musulmán no es un posible terrorista. El terrorista de verdad vende la educación, la sanidad, te doy más pistas. Lleva corbata, dice traer la salvación en una mano y con la otra te mata. Hermano despierta, hermana grita. Que se escuchen nuestras voces aunque no nos lo permitan. Recuerda que hasta Superman tiene su kriptonita. Y este superpoder poco a poco se debilita. Si la gente se une y recapacita, no seremos mayoría absoluta, sino mayoría infinita. Apaga la televisión, mira tu entorno. Enfrente hay gente buena, del régimo al morro. De virtud al príncipe, del hacho a García Andave. Aquí el que sobra de verdad es el que dice quien no cabe. Olvida la televisión, mira tu entorno. La ciudad en la que vives te pide socorro. Personas perdiendo su vida en la playa y otros brindando en el bar hablando de electrificar vallas. Yo seré radical, pero tú eres un canalla. Si quieren callarme que lo intenten, a ver si me callan. Un gobierno cómplice de muertes debería de ser juzgado por el tribunal de la Haya. ¡No! 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 Por la dignidad de la mujer del hombre, por la de los niños y la de los que no tienen nombre, por los que sueñan con un mundo mejor, por los que a veces no duermen, causa del dolor Que sienten en sus carnes cuando es otro el que padece Por el que no gira la cara cuando la injusticia crece Por los que ya no están y lucharon hasta la muerte De mí para ti porque te lo mereces Por la dignidad de la mujer del hombre Por la de los niños y la de los que no tienen nombre Por los que sueñan con un mundo mejor Por los que a veces no duermen, causa del dolor Que sienten en sus carnes cuando es otro el que padece Por el que no gira la cara cuando la injusticia crece Por los que ya no están y lucharon hasta la muerte De mí para Dick Moon porque se lo merece